Es un recurso para no hacerlo con el nivel de la mano, pero seguimos más o menos de la vuelta aquí. Muchas gracias. ¡Hay papas! ¿Qué? ¡Hay papas! Vamos, ¿no? ¿Tratas en la ciudad? ¿Tratas en la isla? ¡Sí! ¡Ratas! 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 ¡La rata es un rocedor! Pero... ¿Cómo es posible eso? ¡Adiya! Es que tú estás ciega. Es que en el mundo vives ciega. ¡Hay ratas en la isla! Todo el mundo lo sabe. El primer ministro lo sabe. El camarada presidente lo sabe. El comisionado de ingeniería social lo sabe. Bueno, hasta el gato lo sabe. Bueno, hasta el gato lo sabe. Por supuesto, nadie lo dice. ¡Pero hay rapas en la isla! ¡Aquí mismo en la ciudad, en el casa, no hay bienes! ¡Hay ratas, ratas, ratas! ¡Más claro que el agua! Pero, ¿cómo es posible si la ciudad, el país, que era brillante, todo era blanco, blanco, como la sal? ¡No! Y todos estábamos muy limpios. ¡Y ahora las ratas no pueden ser en mi casa, no! ¡No! 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 ¡No es un insecto! ¡Deberías de saberlo! ¡Es un roedor! ¡Sí, pero... ¡Hay ratas en la casa! ¡Ja! ¡Más padre que me rías, Natalia! ¡Es que tú también! ¡Nunca hubiera creído de ti! ¡Mi propia hermana! ¡Carne de mi carne! ¡Yo solo he dicho, hay ratas en la casa! ¡La moría de noche! ¡Nunca creí que tú te hicieras seco de tales campañas! ¡Pero! ¡Pero qué campañas! ¡No entiendo! ¡Ese es el problema contigo, Natalia! ¡Que nunca entiendes mi nota! ¿Algún día vas a tener verdaderos problemas? ¡Así es como las cosas se propagan! ¡Por gente inocente y tonta como tú, que se hace eco de las campañas contrarrevolucionarias! ¿Contrarrevolucionarias? ¡Yo! Quiero que sepas que este asunto se ha discutido en la MTT y que nosotros sabemos perfectamente que esto es una comuna maligna, pagada y organizada por el imperialismo yanqui con el propósito de desagraditar los adelantos de la revolución en base de materias géneres públicas y sociales. ¡Yo solo he dicho, hay ratas en la casa! ¿La has visto? ¡No! ¡No! ¡No, pero las sentí anoche! ¡Ellas son inconformistas! ¡¿Las has visto?! ¡No, no, no, no! ¡Pero anoche, en la despensa, yo las sentí! Y esta mañana el cartucho del azúcar tenía un huevo así de este tamaño. ¡Y las gatas! ¡Roy! ¡Roy! Chicas, tú debilas cuando lo haces a propósito. Eso es un modo maligno de protestar contra la relación mensual desde el género. Te aseguro, Natalia, que el partido ha discutido el caso. Pero nunca imaginé que tú, mi propia hermana, así se ha dejado. ¡Ya! ¡Ya! Me doy por tu vecina. ¡Uf! ¡No hay ramos! ¡Uf! ¡No, Roy! ¡Ay, hombre, don en la ciudad! No lo sientes. ¡Uf! ¡Uf! Todo conjura con nuestra isla Natalia. ¡Pero venceremos! Entonces... ¡Hay ratas! ¡Claro que hay ratas, Natalia! ¡¿En qué mundo vives, mi hija?! ¡Todo el mundo lo sabe! el primer ministro el primer ministro lo sabe el camarada del partido lo sabe el ministro de higiene pública lo sabe y estamos impuestos a la frente con valentía para que no muestre la sangre de mi yerno el destino histórico me enaltece la higiene querida Natalia es nuestra única arma de combate yo juraba yo juraba ¿entenderás alguna vez? ¿tendrás alguna vez tu mente funcionando? ah si escucharas al primer ministro pues con falta te va a dar terribles consecuencias ¿con quién hablas? ¿con nadie? ¿a quién tratas? todo esto lo que es toda la contrarrevolución es su hija y compañía de descrédito y con un parto de un plan hicieran aparecer a las ratas putrefaltas y pestilentes en toda la ciudad ¿entiendes? ¿entiendes? por eso finalmente hay ratas y los reconoces si los reconoces ahora voy a poder hablar libremente de ellos hay ratas en la ciudad y hay ratas en el país ahora todo el mundo harán una batalla con piedras y palos pobre Natalia la destrucción de la ratas la han convertido en una cocina ¡NACIONAL! ¿qué haces? en lugar de matarlas las alimentas con razón cada día están más gordas no hay remedio contigo Natalia ya veremos ¿qué hace el camarada presidente contigo Natalia? ya veremos a mí no me lo creas dicen que la campaña contra la ratas